gente yo quiero que ustedes compartan este vídeo para que esa persona que me pasó esta historia lo vea por favor ayúdenme ahí está bien mi gente comencé con la historia hago así me levanto tengo mil pesos nada más me baño y le tiro a una chor y le digo fulana te voy a buscar me dice ella no no venga gracias pero yo sé yo sé a lo que voy y ella sabe que yo la voy a buscar para matarla cuando hago así pavo arrancó para allá pero que nada más tengo mil pesos cuando veo coño pero el carro no tiene gasolina agarro y coge me para la bomba de bombera echamos 600 de gasolina de la premium cuando hago así para arrancó le pero como cinco minutos antes de ella salir pero prendo mi aire y normalito pavo viene saliendo la tipa le pito bocina se asoma el vergo le digo yo sube también no me haga de ese viaje de balde ya tú sabes par de kilómetros bacanos recorrido cuando hago así para esta nega que no se quiere subir me le voy en cotorra cuando así la voy a buscar vamos a pura cotorra se logró montar por dentro de mí digo yo me el que no que bobo cuando hago así para poco venimos en el camino digo yo mi amor yo quiero tener un polvito contigo me dice ya no más para adelante le digo que lo que te cuadra 500 me dice ya no no gracias le digo yo que lo que te cuadra mil cuando le dije te voy a mil hizo así me miró y dijo pero tiene que damos los primeros a bien pero que nada más tengo 400 pesos los bolsillos porque eche 600 de gasolina andaba si venimos en el camino el polvo está tratado en mil luego así venimos en el camino papá 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 ella ve un una cuacuita de esas de las que venden verduras zanahorias remolacha toda esa vaina de esos verduleros sabe vegetales y me dice párate aquí que tengo que llevar una zanahoria a la hermana mía a bien me paro cuando hacía así que se desmonta yo sé estábano como a 21 a 22 no recuerdo bien yo sé ella cobra a los 20 yo sé que ella está a cobrar y esa mujer anda con su cuarto cuando hago así papá papá se desmonta en una brecha abro la mochila saco mil de una vez cuando hago así me lo clavo en el bolsillo de atrás también ella viene como a los dos minutos se monta en el carro y el polvo está tratado en mil pesos cuando hago así le doy para adelante fue le digo te voy a dar los mil me dice ella me dice tiene que damos lo primero a bien le digo mucha ya yo no soy muchacho si tú eres muchacha yo no pero que ya yo tengo mil y tengo los 400 tengo mil 400 y el polvo está tratado en mil yo dije me meto en una cabaña de 403 pico que aparecen con su aire potrenco que casi no tiran aire pero le doy para allá yo lo que quiero meter loco pasearme como una cubeta de agua si papá bobo tenemos en el camino doble para la cabaña fue cierro la primera puerta del vehículo y le digo vea vea a ver si esa te gusta a ver si está nítida esa tiene el aire nítido cuando hacía así fue me dice de que no es provee tú me de monto tendré que abro la puerta lo primero que hago es pasarme los mil pesos para la cartera porque yo no fui a ver si estaba nítida yo lo que quiero involucrarla cuando hago así pago vale digo venda le ven que está nítida food ella entra y cierra la puerta lo primero que me dice dame mil mil pesos ustedes saben que las mujeres no cogen esa con su cuarto son interesadísima cuando hago así fue sacó mi cartera y le doy lo mismo porque yo no es el muchacho está bien uno bañamos nos bañamos papá se mató está está todo se hizo lo que se iba a hacer cuando hago así papá salimos le digo yo soy tacita le digo oye tú lo que tiene que hacer en bacanería para yo completar la gasolina de irme a trabajar y también que sea 400 pesos de eso me dice y donde tú lo va a cambiar doblando saliendo de la cabaña en una esquina y una bomba le digo yo mira y lo cambia y de una vez cuando le doy le digo bombero mi patrón mi jefe tú sabes yo en cotorra le digo cámbiame esos mil pesos para devolverle esta pasajera al favor de lo mío ayúdame no cambia le pasó los mil pesos cuando hacía así fue me da 300 me dice todo mi dichoso eres tú que yo te estoy dando eso cuando hago así fue la voy a llevar a su casa fue la dejo digo yo bueno está yo la mate con su mismo cuarto como fue pasan ahora como pasaron como 5 horas yo soldado trabajando tirando viaje como un loco un obceador como lo que soy cuando hago así fue ese mensaje que comienza el primero van el segundo van el tercero van el cuarto van yo lo que leí fue sin abrir los malditos abusados entonces tú agarras y me lo metes con mi mismo cuarto me cogiste mil pesos de la mochila sí porque ella a lo que se como le dije a lo que se desmontó a comprar la zanahoria yo agarré le di el manotazo con los mil para que ella vea que no es tigra abusador grasazo coño pero un abusador que si yo me dijo hasta del mal que me iba a morir pero como quiera ya yo estaba vaciado porque las mujeres creen que son tigras pero no son tigrena uno en que sea dos millas le lleva en tigrenaje mi gente ya ustedes saben no olviden seguirme